Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11-5050-0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con Go Goal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Para vos, que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás. De reencontrarte con tu familia, con tus amigos, con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia. Vos, que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre. Esa sensación que hoy cobra mucha fuerza. Y te entendemos. Por eso estamos adheridos al Plan Previaje, para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo. Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre-medio viaje para conocer más. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes. Para deportes llegó. Escúchenlo. Escúchenlo. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. Yo soy paralímpico. Yo orgulloso estoy. Yo soy paralímpico. 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 Hoy Paradeportes ya llegó Llegó Más de 200 programas a lo largo de estos 5 años Muy contentos, muy felices De poder compartir todo este tiempo con ustedes Ya un lustro de Paradeportes Radio La verdad que cuando comenzamos Allí en el año 2016 En ECO Cadena ECO AM1240 Los martes a las 11 de la noche Entonces imaginábamos Que íbamos a dar tanto tiempo al aire Todas las semanas, con tantos invitados, con tanta gente La verdad que muy felices y muy contentos Y hoy como el primer día Con mucha energía, con muchas ganas De poder compartir con todos ustedes Entiendo la misma energía de todos mis amigos Y compañeros de Paradeportes De Joaquín Finan, de Nicolás Carrizo, de Damiana Schneiderman Así que felices de poder compartir Hasta el 30 de diciembre, hasta el último día hábil Del año Paradeportes Radio Con todos ustedes porque tenemos mucha información Para dar, así que vamos a estar Reencontrándonos después en marzo El 3 de marzo, el primer miércoles de marzo Estaremos con Paradeportes Radio Aquí por Ecomedios AM1220 Y por supuesto Nos van a poder seguir Durante todos los días, todo el verano Como siempre, los 365 días del año En Paradeportes.com Y en todas las redes sociales Así que, hoy tenemos un programa también Muy particular Con un invitado Con dos invitados muy importantes Y uno que ha sido un poquitito La nota más impactante Tal vez que tuvimos en Paradeportes Este año La nota que tuvo un alcance fenomenal Bueno, ahí ya lo habrán visto En las redes sociales Va a estar con nosotros Sebastián Galleguillo Nadador Sordo Que en el 9 de junio Le hicimos la entrevista Aquí en Paradeportes Radio Habíamos publicado su nota Su historia de vida En nuestras redes sociales En la página web Aquel chico de Florencio Varela Que sus papás Sus padres Comenzaron a hacer La pileta De natación Con maderas Con palos Con nylon Una historia que escribió Joaquín Finat Y que tuvo una enorme repercusión A nivel nacional Y a nivel internacional Así que Una nota que fue tal vez La más impactante No sé si De todo el ciclo Incluso de Paradeportes Por el cambio Por lo que produjo También En la vida De Sebastián Galleguillo Bien, esta sería un poquito La introducción De lo que vamos a vivir Hoy en Paradeportes Radio Quiero saludar Que aparte lo estoy viendo A Joaquín Finat Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Amigos, compañeros Bueno, todo bien Por suerte Último programa Bueno Reiterar tus conceptos Creo que hicimos En época de balance Un gran año Hemos descubierto Muchas actividades De deportes Hemos ampliado Nuestra gama De Actividades Nos tocó un año Donde hubo poca actividad deportiva Y bueno Fuimos inteligentes Para buscar historia Fuimos inteligentes Para buscar deportes nuevos Fuimos inteligentes Para buscar programas nuevos Que se dieron en el país Para personas con discapacidad Así que bueno Muy orgullosos De estar en este equipo Así es Así es Tuvimos la habilidad De poder encontrar Esas historias Al haber poca actividad deportiva Hubo también que reinventarse De alguna manera Y también esta forma De comunicarnos La realidad es que Desde marzo Que no estamos yendo A la radio Al estudio Allí en el centro De la ciudad de Buenos Aires Y a partir de este formato De Skype Donde también nos podemos ver Las caras con los entrevistados ¿Sí? Aquellos que escuchan el programa Solo por la radio Bueno Escucharán las voces Pero también esta posibilidad De seguirlo A través de la página web De la radio Y de las redes sociales De Paradeportes De la fanpage Así que también Esta parte más interactiva Que nos ha explotado ¿No? A partir de esta pandemia Con la cantidad de Zoom De Meet De Teams Que tenemos habitualmente Y bueno También la radio Se ha sumado A esta modalidad Y bueno Fue el año De la camisa Y las pantuflas ¿No? La realidad es que Nos ponemos las camisas Y las pantuflas Y una dupla Demoledora En estos casos Tenemos a Nicolás Carrizo También Nico ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Marcia ¿Cómo estamos? ¿Me gusta bien? Ahí con un poquitito De distorsión Pero te vamos escuchando Nico ¿Cómo estás? Bien, bien No sé cómo estamos Hoy en la media Pero bueno Sí, acá estamos Para despedir El último programa Como bien Contaban ustedes Si te parece Te paso a las redes Dale, perfecto Bien Estamos en vivo En Facebook ParaDeportes.com Así nos encuentran En la fanpage También estamos En Twitter Arroba Deportes Ok Y la cuenta De Instagram Arroba Deportes Bien, fantástico Nicolás Carrizo Como siempre Hombre de la primera Hora de Deportes Desde el primer día Nico Carrizo La verdad Una pieza fundamental De este equipo Siempre al pie del cañón Así que Nico Un agradecimiento De siempre Y vamos a saludar Al Benjamín del equipo Al que se ha sumado En el último año A Damien Schneiderman Que está desde Bariloche Dami, ¿cómo estás? Hola Maxi Compañeros Como todos los miércoles Desde el año Hasta el último miércoles Miércoles del año Acá haciendo el programa Siempre Siempre con cosas nuevas Siempre con notas muy interesantes Y creo que nos supimos reinventar En la pandemia Y subimos a explotar Incluso más los recursos Como contabas vos Con las entrevistas A través de Skype Con los videos en YouTube Con las retransmisiones Así que Como muchos balances Que dice que este año Que fue muy negativo Para todos Tuvo cosas buenas Creo que este programa Lo pudimos mantener Y lo pudimos optimizar Muchísimo mejor También recordá Recuerdo también Aprovecho Que a partir de este año Tenemos las redes De la Fundación Para Deportes Y lo pueden encontrar Tanto en Instagram Como en Facebook En Arroba Para Deportes O MNG Perfecto Bien Dami Ahí desde Bariloche Con toda la información De la Fundación También Bueno Entonces Equipo completo Con Joaquín Finat Nicolás Carrizo También Y también Un invitado De lujo Hay un deportista Que va creciendo Que pudimos descubrir Su historia Una historia Que fue de la pandemia O sea Si no hubiera habido Pandemia Aislamiento Bueno Lo que le ocurrió A Sebastián No hubiera sucedido Seguramente Y Joaquín Finat Pudo detectar Esa historia Y el 9 de junio Publicamos Fomos el primer medio De comunicación De la Argentina En publicar La historia De Sebastián Galleguillo Nadador Sordo Integrante De la Selección Argentina De Natación De Cades De la Confederación Deportiva De Sordos Quien nada De los 10 años Campeón bonaerense Y en los Juegos Evita Bueno ¿Y cuál fue la historia De Sebastián? Que estaba Después de 80 días De aislamiento Su papá y su mamá Bueno Por supuesto No tenía la posibilidad De entrenarse De nadar Que es lo suyo Y los papás Empezaron Con maderas de álamos Con nylon Con todo tipo De herramientas Con chapas Armaron una pileta De 12 metros Como a 5 de largo Dos de ancho De una de profundidad Metieron el calefón Bueno Hicieron una obra De ingeniería Fantástica Y Sebastián Empezó a nadar Y a partir De esa nota Que hicimos en Paradeportes Primero en las redes Y luego en la radio Bueno Explotó por todos lados Sebastián Galleguillo Se transformó En un deportista Hiper conocido Lo empezaron a llamar De otros medios De comunicación De la Argentina Del exterior De la radio De páginas web Hasta la BBC de Londres Si no me equivoco Le hice una nota A Sebastián Y bueno Un poco En este cierre de año Nos sentimos Contentos Del impacto Que produjo Esta nota De Paradeportes En la vida De Sebastián Y bueno Como cierre de año Queríamos volver a charlar Con él Bueno Qué había pasado Con su vida En estos 6 meses Cómo fue este impacto De los medios De haber aparecido tanto Cómo ha crecido Su carrera deportiva Empezó también A entrenar En la pileta Del parque olímpico De la ciudad de Buenos Aires Bueno Con él queremos hablar Con Sebastián Así que ahí lo vemos Con su remera De boca Hola Sebastián Muy buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Aquí te saludamos Joaquín, Nicolás, Damián Y Maximiliano ¿Cómo estás? Hola Buenas noches ¿Cómo están? Es un gusto Estar de vuelta Acá en la radio Paradeportes Es un placer La verdad Fueron las primeras Las primeras notas Y ahora Las últimas del año Que pueden Fueron cosas muy locas Y bueno La verdad Que lo que les quería contar Es que Como hasta aquí dijeron Que disparó para todos lados Esto en el medio De la comunicación Y los medios de televisión También Y radio Y la verdad Y la verdad Que fue algo Muy loco Fue muy loco Hasta que llegó El momento Que llegó A una persona Llamada Sebastián Oviego Que es de Placer Urbano Piletas Que me regaló Una pileta De 12 metros De fibra Nueva Para mi casa Ahí donde Hoy en día Estoy entrenando Hoy la vimos Disculpa Termina la idea Sebastián Hoy vimos la pileta Hiciste el video De anuncio Del programa Y vimos la pileta Ahí de fondo La verdad Hermosa Sí, sí La pileta Buenísima Buenísima Es muy grande Y la verdad Que el agua Está mucho más Calentita que la otra Porque el tema Que se calienta Por el sol Por sí sola Y la verdad Que es muy loco Y muy linda La vez Bueno De todo esto Que sea Fue muy loco A ver Recordás Esa primera nota Que hicimos aquí En Paradeportes Y ahí A los pocos días Empezaste a recibir Llamados De otros medios De comunicación O sea Atendí a tu mamá Marta Tu papá Edmundo Bueno ¿Cómo fue ese impacto En un chico como vos De 18 años Empezar a recibir Pedidos de notas De medios como Clarín La Nación Infobae Telefe Canal 9 Bueno Todos medios De alcance nacional A internacional Bueno ¿Cómo fue ese impacto En tu vida? La verdad Que Aunque no lo aparentaba Muy nervioso Muy nervioso Todos los días Muy nervioso Toda noche Cada vez que me dormía Dormía desgozado Parecía que me habían hecho No sé Me hubieran hecho correr Una maratón Durante todo el día Una maratón de 24 horas Me dormía Y dormía Y al otro día Y al otro día Me levantaba temprano Porque tenía notas De la mañana De las 8 de la mañana Y la verdad Que Fue algo muy loco Aunque no lo aparentaba Estaba Echa uso Pero la verdad Que lo disfruté mucho Porque es una experiencia Única Que Uno nunca se lo imagina Nunca se lo espera Y la verdad Que la única forma De prepararse Es Viviendo el momento Viviendo el presente Y disfrutando Nunca te imaginaste Cuando Cuando te llamó Joaquín Finat Y Charlaste con él Nunca te imaginaste La repercusión Que iba a poder tener ¿Verdad? No Nunca Nunca me imaginé Hoy en día Decimos lo mismo A mi papá Y a mi mamá Decimos Mirá la repercusión Que tuvo todo esto ¿Quién se hubiera imaginado? De la pileta Fueron dos meses De medios Y televisiones Parecía que pasó un año De todo eso Decimos Mirá, loco Lo que fue esto Nunca te lo imaginaste Nunca te lo imaginaste Nunca te lo vi Nunca te lo Vení venir Y eso fue lo divertido Que Que pasaron Todo rápido Y vivís el momento Con la familia rápido Ahí le voy a pasar A Joaquín Finat Y a eso decías ¿Te divertiste? ¿O lo viviste con angustia? Estabas Me dijiste Estabas cansado Llegabas a la noche Ex auto Pero ¿Los disfrutaste De alguna manera? También Esa exposición De poder verte De poder compartir La experiencia Y la verdad que sí Como no podés Disfrutar Aparecer En una tele A los 18 años Por una pileta Que te hicieron Tu papá La verdad que Mucho Mucho No No es Porque Estaba mostrando La felicidad Que tenía yo mismo Por lo que hicieron Mis papás Así que Otra cosa No era Era una felicidad Muy grande Y la verdad que Es una felicidad Hasta el día de hoy Que veo la pileta Las dos piletas Ahora Y es una felicidad Que me trae Muchos recuerdos Y la verdad que Es algo muy lindo Que Muy lindo Que pudo haber En medio de toda Esta pandemia Es algo Único Totalmente Ahí ya le voy a pasar A Joaquín Estamos hablando Con Sebastián Galleguillo Nadador sordo De Florencio Varela El 9 de junio Aquí en Paradeportes Contamos su historia Que su papá Almundo Y Marta Le hicieron una pileta En el fondo de su casa En medio de la pandemia Y a partir de ahí Esa nota explotó En las redes de Paradeportes Y después Otros medios de comunicación Muchísimos De la Argentina Y el exterior Lo empezaron a llamar Y durante Como bien decía Sebastián Durante dos meses No paró de hacer Entrevistas Y todo eso Lo llevó también A que una empresa Como Placer Urbano Le instalara Una pileta de natación Joaquín Todo tuyo Sebastián Sí Sebastián Quería saber Cómo te manejaste Vos Y el entorno Tu familia Ante la catarata De preguntas Cómo Si bien nos contaste Que estabas nervioso Quedaste bien parado ¿Cuál fue La nota de Paradeportes La nota que más te gustó Que te hicieron La verdad que Muy difícil No era hablar Porque estaba diciendo La verdad Era la verdad No era ninguna mentira Así que en ningún momento Me entraba nada Porque era todo la verdad Y después La nota más Prefería No sabría decirlo No sabría decirlo Pero la nota más preferida De Rayo Fue la de Paradeportes Eso sí Muy bien Muy bien Muy bien ahí Te cortamos Bueno y contanos Contanos Sebastián Bueno A partir de ahí Después cómo siguió Tu carrera deportiva Porque cuando se habilitó También la posibilidad De las piletas de natación Empezaste a nadar En el parque olímpico ¿Verdad? Ahí donde se desarrollaron Los Juegos Olímpicos De la Juventud En el parque olímpico En la zona sur De la ciudad de Buenos Aires Empezaste a nadar ahí En una pileta extraordinaria Que tiene la ciudad de Buenos Aires Y la República Argentina Bueno contanos un poquito Cómo más allá de las notas Y de la visibilidad Que tuviste Bueno Cómo continuó Tu carrera deportiva A partir de todo esto La verdad que Fue así como pasó Como dijiste vos A Rayo Empezamos a entrenar En el parque En el parque Roca Por el tema Que es Federación Convencional Y bueno Fue algo muy loco De volver a De estar De unos Cinco meses En pileta De doce Tres meses En pileta De doce metros Y yo pego Una pileta de cincuenta Fue algo Muy loco Muy abrumador De repente el cambio Y la verdad que fue Algo lindo Volver a sentir Una pileta tan grande Y la sensación Y la sensación Del cansancio Esa es una experiencia Que se vive solamente En esas piletas largas Y la verdad que Fueron Fueron cosas muy lindas Y hasta ahora Hace poco Tuve mi Ayer Sí ayer Tuve mi Última competencia De federación Del año Y la verdad que Me fue bastante ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue? Bien Hace un mes Había metido una marca Y ayer Me bajé El segundo La marca Así que estoy Re contento Con una felicidad Una felicidad inmensa De saber De donde empecé Con las marcas Que empecé Ahora en pandemia Voy bajando Eso es lo bueno Que voy bajando Hasta acercarme A mi mejor marca Eso es lo que Me han emotivo ahora Y todavía tenés Un largo recorrido Para seguir bajando Marcas y tiempos Que es lo que Todo nadador También busca Contanos Cuando te llamaron Ahí de De placer urbano Para regalarte La pileta ¿Cómo fue? ¿Quién atendió? ¿Atendió tu mamá? ¿Atendió tu papá? ¿Atendiste vos? ¿Cómo fue esa secuencia? Y la secuencia rápida Fue que Durante todo el día Me mandaron mensaje a mí Pero yo estaba Fuera Limpiando la pileta Limpiando el parque Y todas esas cosas Me mandaron mensaje A la hora de la tarde Y yo justo Cuando entré a mi casa Entre las nueve De la noche Bueno Me entré a entrenar Me iba a bañar Y vi un mensaje De pileta Diciendo Hola crema Hola con vos Y le pasé el número A mi mamá Bueno mami Yo me iba a bañar Y al toque Me van a golpear Mi papá Diciendo Sebastián Sebastián Estaban a abrir la puerta Que te van a regalar Una pileta Y yo digo ¿Qué? Una pileta Ah sí Lo de la pileta Dije yo También estaba bañando Y no escuchaba casi nada Y Sí, sí, sí Yo le pasé el número A mami No, pero abrí la puerta Pero me estoy bañando Y fue así Del baño Me puso en la toalla Una remera arriba Y ahí me puso Escucho toda mi mamá Hablando con Justina La mujer de Sebastián Oviedo Y acá estaba Sebastián Oviedo Con mucha alegría Estaba llorando De las alegrías que tenía Y Yo Yo seguí ahí Estaba re duro Porque tenía todo el pelo mojado Hacía frío Y estaba Con una sonrisa dura Y apenas entendía Lo que pasaba Y lo único que entendí Fue justo que me iban a regalar Una pileta Y fue tipo Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estaba diciendo Y mi papá decía Porque justo Justina Por ahí van a pensar Que estamos muchendo Pero es verdad Mi papá dijo No Por más que nos mientan Estos minutos Son los minutos Más felices de mi vida Y la verdad Que al otro día Aparecieron Y dijeron Bueno Acá tenemos contrato Para la pileta Y ya está Todo hecho Fue algo Para el otro Y todavía Nos quedábamos Con la boca abierta Y Ya En serio ¿Y cuánto tiempo Tardaron En colocar la pileta Yo con el agua Y pudiste nadar A la semana Trajeron la pileta El mismo día Hicieron el pozo A la mañana Yo subí a hacer el pozo Porque Vinieron los chicos De excavación Temprano Y Lo hicimos al pozo Subí con eso Después trajeron la pileta La colocamos Y Quedó instalada Todo en el mismo día Solamente que Tardó en sonar Porque la bomba Acá en mi casa Anda media lenta Anda Diez minutos Y corta Una hora Y así Están Llenando Un milímetro De agua Por día Así que Tardó casi Dos semanas En cargar Hay que cuidar Ahí el agua También Estamos hablando Con Sebastián Galleguillo Nadador De Florencio Varela Nadador Integrante De la selección Argentina De natación Para personas sordas Recordamos El 9 de junio Aquí en Paradeporte Le hicimos la primera nota A Sebastián Porque su papá Edmundo Y Marta Le habían hecho Una pileta Con maderas Con nylon Con chapas Una pileta grande De 12,5 metros De largo Dos de ancho Uno de profundidad Para que él pudiera Entrenar Durante el aislamiento Durante la pandemia Y bueno Y así Su historia Empezó a viralizarse No solamente en las redes Sino también En los grandes medios Hasta que Una empresa Le regaló Una pileta Usás esa pileta Habitualmente Para entrenar ¿Cómo Qué utilidad le estás dando? Aparte ahora en el verano Imagino Para aprovechar Cuando haga calor Y ahora estoy entrenando En esa pileta Hace sábado Dos semanas Que vengo entrenando En esa pileta Se me complica Ir al Parque Roca Por el tema del viaje Tengo unas dos horas De viaje En mi casa Hasta el Parque Roca Así que es muy complicado Y estoy entrenando En mi casa Y aparte ahora El Parque Roca Está de vacación Así que Más razón Para usar la pileta Está muy bien Joaquín Pregunta para Seba No, sí ¿Cómo esperás El próximo año? La última vez que hablamos Nos contaste Que tenías ganas De estudiar Periodismo Habías dicho Que querías estudiar Periodismo ¿Te acordás? ¿Cómo? No, no te escuché bien La última vez que hablamos Nos contaste Que tenías ganas De estudiar Que este año La pandemia Frenó un poco Tu Bueno, como a todos El tema del estudio Pero el año que viene ¿Tenés pensado retomar? Ah, sí El tema de los estudios Sí El año que viene Pienso hacer Pienso hacer Alguna materia Algo Para estudiar Aunque sea Una materia Terciaria Algo Un curso Si no Un curso Un año Pienso hacer algo Porque si no No quiero diferenciar Los años Aparte también tengo A final de año Si es posible Podré ir a Las Sordolimpiadas Si es posible Si todo sale bien Así que Cruzando el reloj Que todo salga bien Bueno, ojalá Porque tu sueño Es participar Como nos dijiste Aquella vez Participar de las Sordolimpiadas 2021 Ojalá que Que puedas estar Representar a la Argentina Y bueno Llegado el caso Subirte al podio Y poder festejar También una medalla Por lo que vas contando Viene bien Los entrenamientos Bajando las marcas Y que lo que todo nadador Permanentemente Quiere Y busca En cada uno De los entrenamientos Y en cada uno De los torneos Así que ¿Imaginas esa competencia? ¿Está en tu cabeza Permanentemente? Y la verdad que No me imagino Algo en el futuro Sino que me imagino Algo más cercano Me imagino Ponerle una competencia Ahora en enero Imagino eso Me imagino Me imagino Así bajo la marca Y me da bien Y así me imagino Al próximo objetivo Más cerca Porque si no Imaginar algo muy lejos Como que también te cansas Esperar Esperar Y esperar Y esperar Está muy bien Ahí no sé Joaquín Nico Tienen alguna pregunta más Para Sebastián Galleguillo Sebastián Te lo digo Medio en serio Y medio en broma Entre tus deseos Para el próximo año Además de estudiar Y poder competir Imagino que Tenés puesta la camiseta Y Estarás esperando Que Boca Te dé alguna alegría ¿No? ¿Cómo van a entrar? Con la camiseta de Boca Imagino que entre tus deseos También es que Boca Te pueda dar una alegría ¿No? Ah, sí Sí, sí Eso es lo que Espero yo y mi papá Lo que esperamos ¿Tuviste algún contacto Con el club Con Boca? ¿Te llamó la gente de Boca? ¿Algo por el estilo? No La verdad que no No, bueno Bueno Tal vez nos habrán enterado Que sos Sos hincha de Boca ¿Cómo, cómo? Soy feliz con verlo No más Está muy bien ¿Cuál es el jugador Que ¿Cuál es el jugador Favorito que tenés De Boca? ¿Cuál es tu ídolo? Tevez Carlitos Tevez ¿Eh? Bueno, ¿cómo crees que vas? Porque ya Le conozco toda la guía Por la serie Y todo Y la verdad que Bastante Bastante linda La historia que tuvo Para saber de dónde vino Hacia la persona Que hoy en día es Es un esfuerzo De superación misma Que tiene un deportista En uno mismo Y la verdad que Es algo que Te emociona Y te hace llevar ¿Te gustaría conocerlo? Sí, me gustaría conocerlo La verdad que El sueño de toda persona Es conocer a alguien así Y la verdad que Sí, me gustaría Si se me diera la posibilidad Igual tampoco Digamos que me moriría Por conocerlo Pero ¿Sí te gustaría? Sí, sería Y teniendo en cuenta Que bueno Estuviste lo futbolístico Viste su historia A través de la serie Bueno, ¿qué le dirías? ¿Qué puntos En común Sentís que tenés Con Con Carlitos Tevez? Y la superación La superación Del lugar donde venís Hasta llegar Al lugar donde estás Hoy en día Eso es lo que Siento mucho En identificación No Son cosas diferentes Pero Siento mucho La superación Del deporte En sí ¿Y qué le dirías? ¿Qué te imaginás Decirle A Carlitos Tevez Si un día lo tenés Mano a mano? Le diría Nos sacamos una foto Para mi papá Le mandamos algo Y quería ver Tan alto Bien, bien Bueno, ojalá Que pronto Tal vez Carlitos Tevez Se entera De tu historia De que sos hincha de bosque Que lo querés conocer Así que Seguramente Estará Nico Carrizo Ahora En alguna de las historias De Instagram Ahí posteando Y etiquetando Y arrobando A Carlitos Tevez De una de esas Ahí Se entera Hoy con las redes Es todo mucho más sencillo El contacto Con la gente Con los ídolos Así que ¿Quién te dice? Desde Paradeport Estamos a otra sorpresa Aparte De todo lo que De todo lo que vino después ¿Quién te dice? Que a partir de ahora En una de esas Después Carlitos Tevez reacciona Y un día Lo conoces Dios quiera Dios quiera Que eso pase Nos ponés un cuadrito En tu casa Si esto pasa Nos ponés un cuadrito En tu casa ¿No? Sí Un cuadrito En la pileta Está muy bien Está muy bien Bueno No sé si Juaco tiene alguna pregunta Más para Sebastián Gallegillo Bueno Queríamos Un poquito Conocer Y saber Qué había pasado Más allá De que La íbamos siguiendo Por supuesto Pero nos pareció Interesante Poder cerrar el año Con la nota Sebastián la verdad La nota más impactante Que más alcance Ha tenido En este tiempo Y también Lo que nos más gustó De lo periodístico Nosotros como Paradeportes Como un medio de comunicación Dedicado a todo el deporte adaptado Pero un pequeño medio ¿No? O sea No somos un gran medio No somos Clarín No somos La Nación No somos Telefe Pero bueno Un medio que viene trabajando De hace Ya seis años Todos los días De manera constante Y permanente El hecho De poder haber realizado Una nota con un deportista En este caso Con vos Y que esa nota No solamente tuviera un impacto En cantidad de gente Que le puso me gusta Que las vio Y todo lo demás Sino que haya tenido Un impacto directo En tu vida Así que Lo que nos pone Los que nos pone muy felices A todos los que hacemos Paradeportes Es que esta entrevista Que pudimos hacer De haber contado Tu historia Haya tenido un impacto Positivo en tu vida Y eso Nos pone Felices De sobremanera La verdad que No sabría De gracia por esto Y espero Espero verlo en persona Algún día A ustedes Así es Muy prontito Y seguramente Nos estaremos viendo Vamos a la pileta Hace calor Vamos a la pileta Claro Invitanos a la pileta Vamos a Florencio Varela Vamos a la pileta Ahora en verano Con distanciamiento Así se puede La pileta es dos Así que cada uno Cada un metro Y bueno Es larga Mide como doce metros Así que tenemos Doce entramos A uno A uno por metro Nos metemos en la pileta Si Entran Entramos Bueno Sebastián Te mandamos un fuerte abrazo Muchas gracias Por este contacto Gracias por esta Sonrisa permanente Que tenés Si La verdad que Aparte te expresas muy bien Sos sumamente claro En todos tus conceptos Bueno nos pone de nuevo Muy contentos De haber podido realizar La primera entrevista Con vos En las redes sociales En el programa de radio Que haya tenido este impacto Y que estos seis meses Si De tu vida Profesional Y de tu vida Como deportista También hayas Evolucionado Si En todo sentido Así que De todo el equipo De Paradeportes Joaquín Finat Con a la cabeza Que fue quien Detectó tu historia Que la pudo escribir Y también el agradecimiento A Joaquín Por haber hecho Esa gran entrevista A todos aquí Con Nicolás Carrizo Y Damian Te mandamos un gran saludo A vos A tu papá Al mundo A tu mamá Marta A toda tu familia Y bueno Deseándote que Pases Un hermoso Año nuevo Y que tengas Un gran 2021 Te mandamos un fuerte abrazo Gracias Igualmente Saludos a todos ustedes A la radio Y espero que pasen Un gran año nuevo Y que les espere Un gran Próspero 2021 Saludos a todos Y muchas Muchísimas gracias Sebastián Bueno Así vamos Cerrando Esta primera Sí ¿Qué llamás? Quiero dejar afuera También Alejandro Pérez Marcela Belviso Que fue también Los que nos fueron Tirando puntas De esta historia ¿No? Absolutamente Marcela Belviso Que es la entrenadora Y Alejandro Pérez Que es el director nacional De deporte adaptado De la República Argentina De la Secretaría de Deportes De la Nación Así que También a ellos Que permanentemente Nosotros en la búsqueda De historias Hablamos con los entrenadores Hablamos con dirigentes Y hablamos con funcionarios Para poder detectar Esas historias Y bueno Y así surgió La historia De Sebastián Así que viene ahí Joaquín Por recalcar El agradecimiento A ellos Que nos permitieron Poder llegar A Sebastián Y poder contar Esta hermosa historia Así que vamos A ir 21 a 35 Vamos a ir ya Al primer corte De Paradeportes Radio Porque tenemos Más información Más saludos De despedida En este programa Tan particular En el último programa De Paradeportes Radio En este año 2020 En nuestra quinta temporada Hablando con Sebastián Galleguillo El chico de la etapa Si hubiese una etapa De los personajes Del año De Paradeportes Si Si hubiese una etapa De la etapa Del año Bueno Yo creo que Sebastián Galleguillo Se ganó la etapa De Paradeportes 2020 Vamos al corte Y ya volvemos Con todos ustedes Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ecomedios y los números De la suerte Con los resultados De la esquina Recién sorteada En la provincia 7291 Las demás Las demás se están sorteando Córdoba Hay lotería nocturna Montevideo En minutos Los abremos Vamos entonces A los auspicios Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista Calverde Parcacha Parcacha En este López El primer lugar Cuando puedas viajar El mosquito El mosquito que transmite el dengue Se cría en recipientes Que juntan agua Para prevenirlo Elimina Da vuelta O tapa baldes Latas Botellas Y neumáticos Que no uses Y que puedan acumular agua Lava el bebedero De tu mascota Todos los días Destapa las canaletas Rejillas Y desagües de lluvia Rellena con arena Los portamacetas Desmaleza jardines Y patios Que el mosquito No se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Para vos Que venís juntando ganas Hace meses De encontrarte con esos lugares Que tanto amás De reencontrarte con tu familia Con tus amigos Con esas personas especiales Que están a kilómetros de distancia Vos Que estás esperando Revivir esas vacaciones soñadas Y esas escapadas Que te hacían sentir libre Esa sensación Que hoy cobra mucha fuerza Y te entendemos Por eso estamos adheridos Al plan Previaje Para que compres ahora Tus pasajes para viajar en 2021 Y recibir un 50% de crédito Para reutilizar en turismo Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com Barra pre Guión medio viaje Para conocer más Si estuviste en contacto Con un caso positivo De coronavirus Hacete el test Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra test O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive para el índico argentino Nuestra quinta temporada En este último programa De Paradeportes 2020 Estaremos de nuevo Ya el miércoles 3 de noviembre Arrancando aquí también Por Ecomedios AM1220 El agradecimiento Ya para no olvidarnos Incluso a Gerardo Subirana Que estuvo prácticamente Todos los programas Así que a Gerardo Le mandamos un fuerte abrazo También a Manuel Marbaso ¿Sí? 3 de noviembre dije No, 3 de marzo 3 de marzo Perdón A Manuel Marbaso Que es el dueño de la radio También a su hermano ¿Sí? Con quien hemos tenido Un gran diálogo Y muy buena comunicación Así que siempre Toda la perfección A Marta también La secretaria de la radio Con todo el tema administrativo Siempre dándonos una mano Un trabajo impecable Así que a toda la gente De Ecomedios AM1220 Y a todo el equipo de Ecomedios Nuestro agradecimiento Estamos muy cómodos De estar aquí De poder compartir La programación Y darle un valor agregado A Ecomedios A partir del trabajo Que venimos haciendo En Paradeportes Radio Recién hablamos La penúltima nota Con Sebastián Galleguillo Recordamos aquel Nadador Sordo Integrante De la selección De natación De Cades La cooperación Deportiva De Sordos Esa nota Tan impactante En la cual Sus papás Le hicieron la pileta Con madera Con nylon Con chapas Bueno Y a partir de A ver con toda esa historia En Paradeportes Hubo una catarata De medios Que se sumaron Que lo fueron a entrevistar Y también una empresa Que hasta le puso Una pileta de natación En la casa Así que Muy contentos De haber participado De ese cambio De ese golpe De efecto positivo En la vida De este caso De Sebastián Galleguillo Y la última entrevista Ahí escucho un poquito De Rudo No sé De que se ve ¿Dónde? Espero que pueda ser De Lalo Vamos a hablar Con Lalo Ojea Que es el entrenador De la academia De CITAC De tenis adaptado Y también De la señora argentina De tenis adaptado La última entrevista Del año aquí En Paradeportes Radio Porque el tenis adaptado También Se viene con todo Ya con un torneo El sábado 9 De enero Así que Vamos Estás por ahí Aquí te saludamos Desde Paradeportes ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo andan muchachos? Buenas noches Bien Buenas noches Bueno Ahí te escuchamos ¿Los perros son tuyos de fondo? No, no Yo estoy en la calle Pero no hay perros Ah, bueno Entonces El de Joaquín me parece No, no son vecinos Perros vecinos Ah, bueno, bueno Se escucha todo Bueno, estamos hablando Con Lalo Ojea Que es entrenador De tenis adaptado De la academia CITAC Ahí de Vicente López Y también de la asociación argentina De tenis adaptado Bueno Lalo Queríamos hablar con vos Ya en el cierre De esta temporada De Paradeportes Radio Porque sabemos Que el próximo sábado 9 de enero Comienza el Atatur Una primera etapa Con aquellos deportistas Va a ser en el Senar Con aquellos deportistas Que pueden entrenar E ingresar Al Centro Nacional De Alto Rendimiento Bueno Que nos cuentes un poquitito ¿Sí? De lo que vamos De lo que va a ocurrir Y lo que se viene En el año De Ata Bien, así es El sábado 9 Después de la De la primera Concentración De Juniors Que tenemos en el Senar La primera Del año Y bueno La primera En mucho tiempo Para cerrar Esa concentración Vamos a armar Un Atatur Un circuito De torneos internos Bueno El primero del año Lo tenemos El sábado 9 En el Senar Lamentablemente En esta ocasión Solamente pueden Participar Por una cuestión De protocolo De ingreso al Senar Solo los que están Habilitados Actualmente En la actividad Pero bueno La idea es que Es que más adelante Podamos hacer Otra concentración Y ahí sí poder hacer Algún torneo Abierto Y que puedan anotarse Todos los chicos Del Del resto del país Del resto de las escuelas Que sea un torneo abierto Bien Pero mejor hacer uno Antes que nada Como para arrancar Tal cual Después de tanto tiempo Sin poder Hacer la actividad Sin poder jugar Sin poder competir Lamentablemente Todo este año Casi perdido Claro Y contanos un poquito Contanos a la gente Cómo va a ser la modalidad Porque se juegan Un solo día Es singles Se juega un set Bueno Contanos vos Más detalles Exacto Se juegan singles Se juegan los partidos cortos Partidos a un set Es un formato americano Sí Por zonas Juegan Juegan todos contra todos Sí Después se clasifican Los primeros de cada zona A semifinales Y final Sí Calculamos arrancar Tempranito a la mañana Y estar cerrando A eso de las De las 3, 4 de la tarde Bien Y después se viene El sudamericano Está previsto El sudamericano junior ¿Verdad? Es verdad Está programado Sí Para la segunda mitad Del año que viene En Colombia Pero bueno Viste Como están las cosas No se sabe todavía Si se va a poder hacer Hay varios torneos Que están ahí Sin confirmar Lamentablemente Esto es así Más Cada vez que se va llegando La fecha Nos vamos enterando Varios torneos Se van Se van cancelando Bueno Es un poco La situación Que está viviendo Todo el El deporte El tenis No No es la excepción Estamos hablando Con Lalo Ojea Que es entrenador De la Academia CITAC De tenis adaptado Y también de ATA De la Asociación Argentina De tenis adaptado Se te vienen nuevas funciones ¿Verdad? A partir del 1 de enero ¿Qué podemos contar? Perdón No escuché Vamos de vuelta Se cortó justo Que a partir Que a partir del 1 de enero Se te vienen también Nuevas funciones Y nuevas responsabilidades ¿Qué podemos contar? Sí Mirá Fernando San Martín Que es el director técnico nacional de ATA Desde hace más de 15 años A partir del 1 de enero Deja su cargo Se va a dedicar A entrenar A algunos chicos Allá en Europa Él está trabajando Hace un tiempito Y bueno Entra En su lugar Javier Subiri Este Que también hace más de De 10 años Que está trabajando En ATA Como director De alto rendimiento Así que a partir Del 1 de enero Javier toma la aposta Del Del director técnico nacional De ATA ¿No? La cabeza de ATA Bien Y después ¿Cómo siguen ahí las funciones? Vos también Vas a tener más responsabilidades Sí Sí Yo voy a pasar a hacer Un par de cosas De las que tenía Javi Yo sigo como el director De la escuela de iniciación En el SENAR También trabajando Con los chicos De alto rendimiento En el Asturiano Con Ezequiel Casco Autín Ledesma Florencia Moreno Este Se va a sumar Un nuevo Nuevo profe Este Que trabaja con nosotros En la academia Así que bueno Sí Todas las Las expectativas Y las Las vistas puestas En el 2021 Que esperemos que Sea por lo menos Por lo menos Nos conformamos Con que sea Un poco mejor Que el 2020 Para Para lo que es competencia Y Y el desarrollo De la De la actividad Ojalá Ojalá Bueno ahí contándonos Lalo Ojea Que es el entrenador De la academia CITAC Y de ATE Y también director De la escuela De iniciación Un poco las Las novedades Es importante Es una noticia Relevante Y el hecho De Fernando San Martín Deja de ser El DTN Director técnico Nacional De tenis Adaptado Y Javier Subiri Que han estado Varias veces Con nosotros Aquí en Paradeportes También Con mucha experiencia Un hombre muy joven Asume en ese cargo Así que Es un Es un cambio Entiendo que mantiene Una línea de trabajo Se mantiene una línea de trabajo Con este Este cambio de nombre ¿Verdad? Exactamente Exactamente Sí La verdad es que Fer Después de muchos años Ha dejado una línea de trabajo Muy clara Ha dejado también La vara muy alta Para las que venimos atrás Así que En un punto Estamos Estamos muy a full Con todo lo que es El tenis adaptado Y siempre Yendo por más Vos sos el director De la escuela de iniciación Y ahí quiero ir Un poquito más A tu A tu espartiz ¿Qué le ves a un chico Y a una chica Cuando Empiezan a jugar Que empiezan a agarrar La raqueta Se mueven en la silla ¿Cuál es el ojo clínico? ¿Qué es lo que ves Y si por acá puede haber Un futuro tenista? Bueno Primero que nada Las ganas Y el que pida Siempre un poco más El que Llega el momento Que termina la clase Y te diga Uy ya se terminó la hora Bueno Eso es lo primero que nada Y después Si vamos más un poquito A los A los técnicos Sí A lo que es la movilidad La habilidad En la silla Y con la raqueta Hay Bueno Hay distintos tipos De 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 chicos ¿No? Siempre está El que es un poco más habilidoso El que es un poco más inquieto Que otro Y es el que Que en un punto Es el El que más pide El que más exige En la escuela De iniciación Tenemos de todo Tenemos chicos Que recién empiezan Que Que ya vienen Trabajando en silla Hace Hace bastante Que vienen de otros deportes Son por ahí Los que tienen Un poquito más De De facilidad Para Para arrancar Tenemos chicos Que por ahí Es el primer deporte Que hacen Y Y eso siempre genera Genera independencia En los chicos Genera que tengan Contacto con Con otros Otros chicos Con la misma La misma discapacidad O las mismas problemáticas Este No Siempre decimos lo mismo Nosotros No es solamente Una escuela de tenis Adaptado Sino que es una escuela De vida En muchas cosas Ayuda a los chicos A poder Formarse En En todo sentido Aparte El tenis Parece Cuando uno lo mira Por televisión Ya sea el convencional O el adaptado Parece que es un deporte fácil Pero no es un deporte fácil Jugar al tenis No es sencillo Jugar al tenis De hecho Cualquier Deportista convencional Necesita varios meses Como para Tomarle un poquito La mano A la raqueta A la velocidad Me imagino que Arrancar también Jugando al adaptado Todavía más complicado Entre la raqueta Pegarle Mover la silla Es Es todo Un tema Si Tal cual Este Ya de por si El tenis convencional Es difícil Lleva muchísimo tiempo Este Desarrollarse Por ejemplo Todavía Tenistas profesionales Que vemos por la tele Siguen Desarrollándose Y perfeccionándose Aún hoy Este Y no Lo que es tenis adaptado No es para menos O sea Hay que sumarle La dificultad De la silla A todo eso Eh Más allá Que nosotros siempre decimos Que es Es tenis El tenis adaptado Es tenis No, no, no No tiene diferencias Más que una sola Reglamentaria Que son los dos piques Eh Si Le podemos Podemos decir Que el tenis adaptado Tiene un grado De dificultad Por encima Del tenis convencional Y más Imagino cuando son chiquitos Porque ya una persona adulta Tiene otro manejo Pero los chiquitos Entre la fuerza de brazos Moverla La silla Y demás Así que esto es un desafío Digo Los chiquitos Sobre todo El entrenador De tenis adaptado Exacto Los que Los que no vienen De otros deportes O O no están En silla De nacimiento Si Se les hace un poco más Más difícil El aprendizaje Es todo nuevo Es un mundo nuevo La silla deportiva No están acostumbrados Están acostumbrados A la silla Las que usan La silla de paseo Y pasar a la silla deportiva Es un cambio muy grande Pero Siempre es Cambios para mejor Cambios positivos Este Van encontrando Nuevas Nuevas Nuevos objetivos Encontrar un mundo nuevo En el tenis Bien Carlos Bueno Queríamos hablar con vos En este cierre De temporada De Paradeportas Radio Queríamos que nos cuentes Un poquito sobre El Atatur Y por supuesto Paradeportes estará Allí para contar Toda la previa El durante Y el después Y por supuesto Acompañar a la asociación Permanentemente Y a través tuyo Enviar un gran saludo A todos los deportistas ¿Sí? A todos los profesionales Y los juveniles A los más chiquititos Y a esos padres Y madres que Permanentemente Acompañan a cada uno De sus hijos A los entrenamientos Con frío ¿Eh? Con subia ¿No? Cuando llueve sus pentes Por ejemplo Bueno Van al gimnasio Pero que permanentemente Están allí Acompañando el desarrollo Deportivo De cada uno De sus hijos Así a muchos De ellos Los conocemos Así que De parte tuya También a toda la dirigencia De ATA Al resto De los entrenadores Y a todos los jugadores Mandarles un fuerte saludo Para deportes Y de serles lo mejor Para el 2021 Bueno Bueno Muchas gracias Gracias a ustedes Por la difusión Y por estar siempre Encima ahí Del deporte adaptado Es más que necesario Así que se les Se les agradece siempre Muchísimas Muchísimas gracias Lalo Te mandamos un fuerte abrazo Por favor Un abrazo Un abrazo Feliz año Hasta luego Chau Muchas gracias Y así pasó Lalo Lalo Gea Entrenador de la Academia CITAC Y de la Asociación Argentina Tienes adaptado Que es director De la Escuela De Iniciación También una función Queríamos charlar un poquito De la función Que va cumpliendo Y de la dificultad Que tiene Dentro de todos Los familiares Mandarle un saludo Grande a Alejandro Troncoso Papá de Lucía A todos ellos A través de Alejandro Troncoso Le mandamos un fuerte abrazo A todos los papás Y a todas las mamás De los chicos De Iniciación Deportiva A todos los juveniles A todos los juniors También a todos ellos Nos quedan unos minutitos De programa Quería guardar Este tiempo Para Está Joaquín Está Nico Está Damián Para hacer un poquito El repaso Y el agradecimiento ¿Verdad? Bueno En primer lugar Y ahí quiero Joaco metete Interrumpime A todos los invitados Que han pasado A través de Este año Para Deportes ¿Sí? Hemos tenido Por lo menos 40 programas 50 programas Bueno No hemos bajado De 100 entrevistas ¿Sí? Prácticamente Cada miércoles Al menos dos entrevistados En el programa Así que a todos ellos A todos los deportistas A todos los entrenadores A todos los dirigentes Que han pasado Por aquí Por Para Deportes Radio Nuestro agradecimiento ¿Sí? A todos los colegas También Que cada vez que hicimos Alguna entrevista Como el caso De Sebastián Galleguillo Han tomado Y han puesto El crédito De Para Deportes Así que a todos ellos También sentimos Sentimos el acompañamiento Del resto de los medios De los colegas Así que valora muchísimo El trabajo que hacemos Y eso nos pone Nos pone muy contentos Ya hablamos Bueno De Gerardo Subirana Manuel Marbaso Alex Canas ¿Sí? Nuestro Hombre Nuestro hombre De la apertura De programa Apertura y cierre De esa canción Tan hermosa Que nos compuso Hace dos años Y desde ese momento Todas las semanas Pasamos la Pasamos la canción También a Carlos Lugano Por supuesto Nuestro compañero Carlos Lugano A su mujer Y a toda su familia Le mandamos un fuerte abrazo Hombre de Para Deportes Juanco No sé si vos tenés Alguno más Alguien Puntualizar En alguien Para saludar No Resaltar Lo que dijiste vos A todos los entrenadores A los deportistas A los dirigentes Particularmente A Maxi Maynardi Que es un entrenador de básquet Que nos escucha Todos los miércoles Y todos los jueves A la mañana Me hace los comentarios Las críticas constructivas Los elogios La verdad que Un fiel seguidor Fue invitado alguna vez Bueno Particularmente Quería saludarlo a él ¿No? Bien, bien Sí, ahí Quería darte el pie Para Maxi Maynardi En tu ocasión También siempre muy Muy generoso Con los elogios Y el agradecimiento Permanente Que nos hace Y bueno En nombre de Maxi También A todos aquellos Que estamos en contacto Permanente hoy Gustavo Borro Presidente de FADEPAC De la Federación Argentina De Deportes Para Personas con París Ceral También Nos hizo llegar su saludo ¿Sí? De todos los entrenadores Y de todos los deportistas Así que nos sentimos Muy contentos ¿Sí? De formar parte Desde nuestro lugar De este movimiento Paralímpico ¿Eh? Desde la comunicación Y con la Fundación Para Deportes También el saludo grande A todo el equipo De fútbol 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 Fundación Para Deportes Go Gol Con Diego Serega A la cabeza Nuestro entrenador También a Claudio Monzón ¿Sí? Nuestro goleador histórico Que este año Tenía sufrido cáncer Lo operaron Y bueno Está saliendo Adelante A Aguito Acuña También Que pudimos contar Su historia de vida ¿Eh? Que está empezando A correr Y va a correr Los 42 kilómetros De Rosario El año que viene A Eduardo Díaz El capitán Del equipo De fútbol El 5 para ciegos Bueno En nombre de él A todos los jugadores ¿Sí? Que forman parte Del equipo Alías Nuestro arquero También A todos ellos Así que esperando Que el año que viene Poder volver los entrenamientos Y empezar a jugar José Nico Si vos tenés Alguien en particular A quien quieras saludar A los entrenadores Y atletas Maxi en particular No quiero nombrar a nadie Para no olvidarme de nadie Pero la verdad Que todos están atentos Siempre a Bueno A brindarnos información Y la verdad Que el trato Ya también Es muy bueno Ya desde 2014 Así que Aprovechar la oportunidad Para agradecer a todos ellos Por ese trato En estos 6 años Bien, bien Y ahí Dami Bueno También Le damos la palabra A Damián Alguien A saludar Algo que quieras decir Damián En este cierre No Coincido Suena Va a sonar repetitivo Pero cada entrevistado Cada persona que contactamos Siempre nos hace el trabajo Hablo por mí Nos hace el trabajo Muy fácil Con toda la predisposición Siempre muy agradecido Siempre con mucha buena onda Entonces Trabajar así Trabajar en ese ambiente La verdad que se hace Muy llevadero Y es disfrutable Bien, bien Y bueno Tomo tus palabras Trabajar también También Maxi Y también En el cierre Desear Un 2021 Con los Juegos Paralímpicos En el horizonte Salud Me parece que es lo más importante Este año Nos portamos bien Dentro de todo Fuimos respetuosos Cuidadosos Bueno No hay que bajar la guardia Y ojalá Tengamos los Juegos Así es Ojalá que esta vacuna No importa Su procedencia Es clave El tema de la vacuna Es fundamental El 2021 Va a ser un año de transición En Argentina Y en el mundo Así que no esperemos Que todo se solucione En 4 o 5 semanas Va a ser un año Tal vez No igual que el 2020 Pero no va a ser igual Al 2019 Será un año de transición Ojalá Que los Juegos Paralímpicos De Tokio se hagan Ojalá Hoy están en agenda Pero todo puede ocurrir Paradeportes Tenemos desde la Fundación Paradeportes Y Paradeportes.com Muchos proyectos Y muchas sorpresas También para desarrollar Y el próximo 3 de marzo También Nos encontraremos Si Dios quiere En esta sexta temporada De Paradeportes Radio Y mi agradecimiento Como siempre A todo el equipo periodístico Así que muy especialmente A los tres A Joaquín Finat A Nicolás Carrizo A Damien Schneiderman La verdad Amigos Compañeros Es un placer Trabajar con cada uno De ustedes muchachos Siempre lo hacen Lo hacen fácil Con una alegría Con sonrisas Así que por eso También nos divertimos Trabajamos mucho La pasamos bien Y disfrutamos De lo que hacemos Así que personalmente Agradecerle Más allá de Todos los que agradecimos A ustedes en particular Muy contento De poder compartir Este espacio Con todos ustedes Así que Vamos cerrando De esta manera También un beso grande A Karina Abimonte Periodista De Somos lo que hacemos De Rosario Que siempre También nos trata Muy bien Les queremos Dar un fuerte abrazo A todos Ya nos vamos Cerrando Antes de Gerardo Subirana Nos rete El último reto Del año De nuevo Gracias Joaquín Gracias Nico Gracias Damián Gracias a los deportistas Gracias a los entrenadores A todos los dirigentes Con los que hemos compartido Este año Y venimos compartiendo Los seis años Los seis años de paradeportes Y así nos vamos Y así nos vamos despidiendo Síganos en paradeportes.com En las redes sociales Pero el miércoles Tres de marzo Seguramente A las nueve de la noche Vamos a encontrar aquí En paradeportes radio El programa del deporte adaptado Incluso y paralímpico argentino En la sexta temporada Les mandamos un fuerte abrazo Que tengan un muy feliz anoche Una gran noche Del treinta y uno de diciembre Que arranquen el año Lo mejor que puedan Y bueno Juntos Con mucha fuerza Con unidad Esperemos que la vacuna Y todas las que están En el mundo Dando vueltas Funcionen Para que esto vuelva A la normalidad Que tanto queremos Les mandamos un fuerte abrazo De corazón Gracias por este acompañamiento Permanente con Paradeportes Estamos muy felices De todo lo que hacemos Todos los días De hace seis años Y seguiremos El año que viene Como siempre Con Paradeportes Y con Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y paralímpico argentino El deporte adaptado Está con vos